¿Qué es la función del área psicopedagógica? Más oportuna va a ser la intervención. Por eso es tan importante esta observación, este trabajo de observación, de supervisión, de evaluación constante, tanto en el preescolar como en la primaria inferior. ¿Por qué? Porque la detección temprana nos garantiza que se pueden establecer las estrategias y las adecuaciones necesarias para favorecer el desarrollo integral de cualquier niño o niña. El departamento psicopedagógico, por eso cuenta con una serie de herramientas, de instrumentos, de evaluaciones que nos permiten acompañar y evaluar de manera muy cercana a cada uno de los niños, precisamente para detectar de manera oportuna cualquier situación que pueda afectar negativamente su rendimiento o su desarrollo en general.